Reconociendo todas las voces ¿Qué tal amigos? Esto es una emisión más de Reconociendo todas las voces. Hoy nos encontramos ubicados disfrutando de un inmueble que se dedica a exponer el trabajo de diferentes artistas de talla internacional, nacional por supuesto y también veracruzanos. Hoy haremos un pequeño homenaje a la obra de Mauricio Castillo Álvarez. Sí, nacido en la Ciudad de México en el año de 1963, incursionó en el mundo del arte, particularmente de la pintura a los ocho años de edad, cuando sus padres lo llevaron a clases de pintura. Posteriormente en el año de 1980, estudió en la Academia de Pintura de Bellas Artes la carrera a nivel profesional. El lado más sensible de este artista mexicano, hoy en Reconociendo todas las voces. Reconociendo todas las voces Reconociendo todas las voces Reconociendo todas las voces Le retenamos la bienvenida, lo invitamos a que se ponga cómodo y a que se quede en esta emisión especial, en este programa que conformamos y construimos de todo corazón para usted, hoy con un invitado muy especial. Ha sido multifacético en su carrera, artista por supuesto. Lo conocemos en televisión, lo conocemos a través de la radio y lo hemos conocido también como autor de un libro para los jóvenes. Pero esta faceta de Mauricio, la verdad yo la desconocí y me causó una grata sorpresa. Espero que a todos ustedes también les cause lo mismo que a mí. Parte de lo que representa y de lo que expone siempre, pero particularmente vamos a hablar de su lado como pintor, que tal vez muy pocas personas lo conocen, más como artista. Hoy vamos a compenetrarnos en esa parte que inicias muy pequeño. Mauricio Castillo, ¿cómo estás? Bien, a todos. Gracias por concedernos esa entrevista. Gracias a ustedes por el tiempo también que me procede. Oye, a los ocho años de edad tus papás deciden llevarte a clases de pintura. Así es. Esos son tus primeros escarceos con el arte. Sí, sí, sí. Porque yo siempre demostré habilidad y demás, me gustó, me encanta, lo seguí haciendo y si no hubiera sido por ellos, quizá el rumbo de mi vida hubiera sido distinto. Entonces, todo lo que he hecho en mi carrera se lo debo a mi familia. El que pinte y que sea yo así, se lo debo a mis papás que se dieron cuenta que me gustaba y demás. Y lo de actuar y lo del teatro que llevó a la consecuencia de la televisión se le dio a mi hermano que era actor. Y que yo lo vi en un escenario y que me cautivó y que me hizo que me parara en un escenario demasiado joven, ¿no? Entonces, pues ya no tienes remedio, te producen daño cerebral, ¿no? Oye, por ahí decía un escritor muy famoso que es Jodorowsky, entre otras cosas. Alejandro. Alejandro Jodorowsky citaba que desafortunadamente algunos nos encasellamos solo en una profesión, en una actividad y que así estamos toda la vida. Pero tú, tú eres un ejemplo de ser aventurero, digámoslo así, de ser temerario y has brincado a diferentes campos. Sí, me vale madre, ya sabes. Un tipo súper diferente, ¿no? O sea, de repente uno está clavado con lo que ves en la tele, con lo que escuchas en la radio. Pero el ser humano que es, es disruptivo. No, la verdad, no. La verdad, yo me enteré por redes sociales que iba a venir aquí a Jalapa y dije, está raro, me metí, dije, pero él es pintor porque lo conocemos como comediante, como actor, como director, creo que también. Haciendo doblaje. Haciendo doblaje y principalmente la comedia. Desde la, creo que desde otro rollo fue cuando se dio a conocer. Y cuando dije, lo investigué y dicen que no, que él ni siquiera estudió comedia, ni actor, ni nada, si no se yo después, sino que él estudió esto. O sea, ¿alguien lo lo ha dicho? Me gustó, me gustó. Sí, pues sí, es que yo tenía una amiga hace muchas veces que me dije, es que realmente no sé qué hacer, este, si dejan de pintar, si dejan de escribir o dejan de actuar, o este, porque todo me gusta. Y yo, pues, ¿qué tiene? Nadie te prohíbe ser o intentar ser al menos como Leonardo da Vinci, guardando las distancias, lo aclaro. Que hacían, sí, claro, yo, exactamente. Creo que le diste al clavo, porque además cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Dicen, pues, soy artista. Y punto, ¿no? Porque además cuando sales en la tele te dicen, ay, era un artista, ¿no? Este, no importa. Pero si escribes, sigues siendo artista. Si pintas, sigues siendo artista. Entonces, quizá no te podría decir, pues, que soy pintor, soy escritor, soy director, soy actor. Entonces, te diría que soy artista. Y creo que le quedamos bien a tu propia historia. Y ya. Cariando, por más el tema, en una publicación por ahí del 2014, corrígeme si me equivoco, por favor. Me dijiste que en tu apitazo quieres que diga, me arrepiento de las cosas que no hice. Exactamente. Solo, solo, solo me voy a arrepentir de las cosas que no hice. Solo me voy a arrepentir. Me arrepiento de todo lo que hice, pero de lo que no, de lo que, de lo único que me arrepiento es de lo que no hice. Y es exactamente eso. Es justamente, ¿por qué no lo voy a hacer? Es una pasión. Es algo que estudié, ¿no? No es algo improvisado. En 1980, ya transcurridos de esos ocho años en los que tienes tus primeros expresiones en el arte. No, mucho tiempo. Para divertirte y que posteriormente los padres siempre tienen un tiempo político. Sí. Porque se convirtió en una pasión. De acuerdo, porque además antes de eso estudié arquitectura. Estudié en la Facultad de Arquitectura, la UNAM, siete semestres, para decidir que lo iba a ser arquitecto. Mira, no me arrepiento de haber estado en la Escuela de Arquitectura porque luego me sirvió. A ver, ¿cómo es eso de estudié siete semestres? Pero yo sabía que lo iba a ser arquitectura. Siete semestres estudié arquitectura, pero ya no me hallé, ¿no? Entonces, ya no hubo manera de pensar que iba yo a recibirme y iba a construir casas o edificios. Me gustaba mucho y creo que tenía algo de vocación. Pero... Hay que tener valor de repente para decir, pues esto... Hay que tener valor después de siete semestres de decir, sobre todo a tus papás, decírselos y que te digan eso. Y dije, cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo es que quieres salir a los siete semestres, no? Y entonces me salí y me fui directito a la Escuela de Días Artes, a la Esmeralda. Entonces, me dijeron, no importa, pero haz lo que quieras, o sea, pero hazlo bien nada más, o sea, dedícate. Está genial que te digan eso, haz lo que quieras, pero hazlo bien. Sí, por supuesto. Eso mis papás siempre fueron muy claros. Lo que sucedió después es que el tema es que antes incluso de yo entrar a la Escuela de Pintura, yo ya estaba haciendo teatro. Te digo que cuando te subes un escenario, pisas las tablas, te produce daño cerebral. Entonces, definitivamente hice una carrera como actor y he hecho teatro. Digo, hice televisión porque pegas un brinco a la tele. He escrito, ¿no? He escrito obras de teatro, escribí una de televisión. Claro, pero todos son consecuencias de algo muy sencillo, ¿no? Lo que quiero es que haya consecuencias de esto, ¿no? De lo que pinto, pues, o sea, de lo que... Quiero que esto trascienda, esto se va a quedar. O sea, lo que tengo que decir es que yo me muero y esto se va a quedar. Espero. Oye, el Cosas Simples, como es nominada esta exposición, tú buscas que haya otra vez sorpresa, la sorpresa que nosotros encontramos en las cosas simples, la conexión, ¿crees que la vamos perdiendo con el paso de tiempo? Por supuesto que sí. Algunas experiencias, de repente la amargura del tiempo, de la vida, de las experiencias. Sí, la... Y tú buscas revivir esa parte. De acuerdo, completamente de acuerdo. Las cosas simples es lo que tenemos en casa todos los días. Entonces, es una placa, un refresco, aunque... Y es algo sencillo que incluso tiras a la basura. Yo lo que trato de hacer es que... Pero que puede ser atrapante también. Sí, claro. Las cosas simples, como se llama bien la exposición. Pues a mí me parece padrísimo, porque bueno, podemos encontrar arte en cualquier espacio, en cualquier lugar, ¿no? Y qué mejor que tener la mirada bien despierta para poder apreciar los pequeños detalles de cualquier cosa. Esta es una exposición muy interesante. Se llama Las Cosas Simples y cuando tú entras te das cuenta que efectivamente las cosas simples en tu vida están rodeadas de una lata de refresco, de una bolsa de papas, de una placa de carro, de un Oran Crunch que... Ya sabes, tal vez los millennials no saben de qué hablemos, pero... Nosotros sí. Nosotros sí. Entonces, esas son las cosas simples. A mí me da muchísimo gusto porque cuando uno de repente... Y más para estas generaciones que tú les hablas de arte y cultura y a veces como estamos bombardeados por la era digital, dices, ay, era una exposición o tengo que ir a interpretar el arte y un cuadro. Pero, no, es... Yo invito a la gente que venga, que se dé una vuelta al Centro Recreativo Jalapeño, que vea que las cosas simples, tal cual las plasma Mauricio, tienen eso que nos... O sea, tienen formas, colores y matices que son eso, las cosas simples de la vida. Lo que quiero hacer es lo que está considerado como algo de basura, regresarlo y convertirlo en una obra de arte. Entonces, si lo consigo o no, ese es otro tema. Pero al menos ese es el intento, ¿no? Y las cosas simples tenemos diario en frente de los ojos, pero estamos desacostumbrados a seguirlas viendo. A que pasen desapercibidas. A que pasen desapercibidas. Oye, incluso aquí haces un homenaje, una frase que me decías que es del DF de la Ciudad de México, que dice, ¿y tu nieve de limón de qué la vas a querer? Con un cuadro enorme de una nieve que te puede recordar todo el tiempo. Sí. Que no hay que perder el piso. Sí, claro, esta es una frase muy chilanga que se aplica cuando dices, oye, necesito que me prestes, oye, ¿me puedes prestar enero? Y miráte que te pregunto, ¿me puedes prestar enero? Sí, claro, ¿cuánto quieres? Medio millón de pesos. Y tu nieve de limón, ¿de qué la vas a querer? Te acabo de aplicar muy bien. ¿Eres chilango? Te acabo muy bien. ¿Eres chilango? Debo tener influencia chilanga. No, 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 es de aquí de la... Pero también me vale madre. Entonces, sí, tengo algo así. Exacto. Bueno, pues ahí está. Eso es algo simple, es algo sencillo, que es completamente... Vaya mensaje, ya me atrapaste. Por eso, es parte de nuestra cultura de todos los días. Ah, sí, tu nieve de limón, ¿de qué la quieres? Que es absurdo, porque es la nieve de limón, que ya es de limón, ¿de qué la quieres? Exactamente. Es una obviedad, claro, obviamente. ¿Y ese cuadro es un homenaje a eso? Sí, pero no es un homenaje, es un pretexto, nada más. Ok, lo dejamos. Pistar una placa es un pretexto, ¿no? El Distrito Federal está muerto. Mira, ahí hay un cuadro de una placa, ¿no? Una placa de un auto, ¿de acuerdo? Exactamente. Dice Distrito Federal México. ¿Te digo algo? Ya no existe. Ok, ya no existe. No, el pendejo fue Mancera, lo convirtió en CDMX. La CDMX, dice todo un poco. Y desapareció al DF. Desapareció al DF, entonces, pues a mí me parece, él le va a pasar a la historia como un pendejo. ¿Dónde se sintiamos? Yo no, yo al revés, yo voy a recordar mi DF, yo nací en el DF. ¿Dónde se sintiamos? Ya, yo nací en el DF, yo nací en el DF y ahora vivo en la CDMX, gracias a este idiota. Entonces, para mí eso es un cuadro de algo sencillo, que me recuerda de dónde soy, ¿no? Y el DF está muerto, ¿no? Como la placa de ese coche. Ok, un cuadro que puede recordar su origen. Sí, claro. Cómo creciste y todo eso, incluso las carencias. Tú no sabes que tengo sangre veracruzana. Independientemente de todo el recorrido, ¿no? Mi madre nació en Coatzacoalcos. Ok, Coatzacoalcos, Veracruz, al sur. Tengo, sí, claro, tenía yo parientes en Anchital, en Aguadulce, hasta en el puerto, ¿no? Entonces, y bueno, se fue a vivir a la Ciudad de México y ahí conocí a mi papá, mi papá chilango, pero yo la mitad de mi, la mitad de mi es veracruzana, o sea, ¿qué más quieres que te explique? Oye, ¿cuál es? Aunque sea yo chilango, ¿no? Entonces, tienes algo también de jaros. Claro, por supuesto. Y aquí estamos en la zona montañosa central, la capital del estado de Jalapa. ¿Qué opinas de Jalapa, de su gente? ¿Cómo te han recibido? Viví aquí. Y de ese centro recreativo. Viví aquí, ya te digo que mi primera exposición fue en el, en mi segunda exposición fue en el 84 y fue aquí, en la ciudad de Jalapa, en el ágora de la ciudad, que está en el Parque Juárez. Ahí sigue. Esa fue mi segunda exposición. La diferencia es que en ese entonces la exposición era de gráfica, era, eran, este, dibujos y grabados, y lo que hago ahora es pintura. Es distinto. De acuerdo. Platícame un poco más de la exposición. De este lado tenemos corazón de fresa. Es un corazón fresa. Un corazón fresa. Es un símil, ¿no? O sea, ¿encuentras un corazón en una fresa o una fresa en un corazón? Al revés, ¿no? Y puede ser también un símil de una, de alguien que será muy rudo, pero si tiene un corazón fresa en un corazón fresa, hay casos así, por supuesto, oye, tú buscas en algunos ayeres, tal vez a corto plazo, no sé, que alguien que tal vez venga muy estresado por las situaciones comunes de la vida, no sé, los hijos, el dinero, el trabajo, lo que sea, venga y se encuentre con esa exposición con cosas simples, como una brisa refrescante en medio del desierto. Puede ser, puede ser. O que encuentren algo, en una cosa simple, algo gratificante, ¿no? O sea, una botella de Coca-Cola a lo mejor no significa nada para nadie. Para mí visualmente me pareció interesante pintar una botella de Coca-Cola. Mira, botella de Coca-Cola pasa desapercibida, pero cuando la conviertes en un cuadro, no, ese es el rollo, o sea, es igual una bolsa de basura de papas sabritas. Tú la ves tirada en la calle, hasta te da hueva levantarla y tirarla. Cuando la conviertes en un cuadro, se convierte en algo que no pasa desapercibido. Entonces, lo que yo quiero es que las, yo creo que todos los objetos tienen una cierta alma, ¿no? Y que no se pierde, se quede plasmada. Entonces, es como si, ¿sabes que es basura lo que pintas? Dije, sí, pero yo al pintarlo, le quito la identidad de basura y lo convierto en obra de arte. Al menos esa es la intención. Ya si lo consigo, no es lo de menos. Tiene una variedad, yo mencionaba lo de la lata de cerveza porque, digo, como que jóvenes nos atraen más, ¿no? Porque son más dinámicas y más coloridas. Pero tiene variedad, incluso tiene su autorretrato, que es su rostro, pero también juega con otras cosas como son las cosas emblemáticas de México, con la lotería, la mano por ahí, los colores. Entonces, yo digo que sí. O sea, que Mauricio trae una... Se está aventando a algo juvenil y a llegar a la gente, que es lo que ahorita jala la gente a quererse tomar una foto con un cuadro para compartir en las redes sociales. Os contaba Mauricio que es la primera vez en la historia de su carrera como pintor que había tanta gente en una inauguración. Y tú dices, ¿cómo? Si él es un artista o sale en la tele o tiene tantos seguidores. Sí, pero cuando se habla de arte es bien complicado convocar al público, incluso el día de ayer en la exposición que hubo en el Teatro J.J. Herrera sobre la creatividad que él manifiesta. Había niños de cinco años haciéndole preguntas a Mauricio en la conferencia y dices, ¡guau! Entonces, está súper padre que eso mismo se esté replicando esta tarde en el Centro Recreativo. Vemos familias, vemos... Sí, hay artistas porque los logramos identificar, pero hay gente, esta gente de las cosas simples de la vida que nos reunimos esta tarde acá. Pero si la gente ve algo que le interese en ese cuadro, que por cierto ya tiene dueño, el de la bolsa de papas se vendió hace más de un año. ¿Hace más de un año? Sí, me lo prestaron para la exposición. Fue porque a alguien que lo vio le gustó y dijo, yo lo quiero porque me parece algo diferente. Entonces, lo compró, lo adquirió y lo tiene colgado en su casa. Para mí eso ya es importante porque es una bolsa de basura. Pero está convertido en una obra de arte, entonces hay que cambiar la identidad de las cosas. Entonces, no nos fijamos en las cosas simples. Lo que quiero es que pongan quizá un poco de atención en las cosas simples. Algo, lo que tú ves todos los días cuando te levantas y demás y que pasan desaparecidos, aquí al menos se quedan plasmados un instante. De acuerdo. Y que identifiquemos que tal vez... Le puse bien mamila con esto, bien filosófico, pero bueno. Y que identifiquemos tal vez que a veces las cosas que aparentemente no tienen valor incluso pueden atraparlos e inspirarnos. Lo has entendido muy bien. Oye, platícame, ¿cuáles son las impresiones que has recibido además de aquella persona que te dijo, es que tú pintas basura en general, de tu familia, de tus vínculos... No, bueno, también mis hijos cercanos saben que yo me dedico a esto desde que me conocen desde hace más de 40 años. Con mi mujer voy a cumplir 27 años de casado y tengo más de 37 de conocerla. Entonces, ella me conoce perfectamente. Mis hijos desde que nacieron saben que yo pinto, además de salir en la tele. Mis amigos más cercanos saben que yo me he dedicado a esto antes de incluso salir en la tele. Más bien, la pregunta debería ser como a la gente que no me conoce o la gente que me ha visto en la televisión, que venga a ver esto, que diga, bueno, este muchacho no es ni aficionado, ni es un hobby. Ni improvisado, claro. No, yo creo que es al revés. Lo que quiero es que de alguna manera consideren que esto no es un hobby, al revés. Entonces, para mí en todo caso es, o sea, que no soy el actor que pinta, sino el pintor que actúa. El pintor que actúa, sí. Bueno, con eso te quedas en la sopa. Mauricio Castillo, muchas gracias por habernos conseguido este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la conversación, que estuvo muy buena. Te gustó. Lucito, muy bien, muchacho. ¿A qué te dedicas? Muchas gracias. Y nosotros lo invitamos a que continúe con la mejor señal al radio, televisión de Veracruz y TV+. Esto fue Reconociendo Todas las Voces. Hasta la próxima. Reconociendo Todas las Voces. ¿Qué impresión se lleva Mauricio Castillo, finalmente? Está muy contento. Mauricio está puestísimo para venir el próximo año, para presentarnos su nueva colección. Yo mucho más. La verdad es que ha habido incluso invitaciones para que él venga a diferentes actividades. Y bueno, las vamos a empezar a analizar para ver a qué situación de todas es a la que viene. ¿Cómo es que se deciden finalmente a que la vitrina o el escaparate para mostrar esta exposición sea el Centro Recreativo Jalapeño? ¿Sabes? Yo tengo muchos años haciendo exposiciones en Jalapa y uno de mis lugares favoritos es el Centro Recreativo Jalapeño. Yo le tengo un cariño especial a este lugar. Por alguna razón me encanta, la ubicación me parece increíble, las paredes altas, las vigas, todo. Me gusta muchísimo. Y entonces el único lugar que consideré siempre fue este para poder realizar aquí la exposición. Afortunadamente se encontraba disponible y pudimos hacer la exposición, pero quiero que sepas que jamás se pensó en otro lugar. Oye, ¿y cuál es la impresión de la gente, sus conclusiones después de ver todo esto que es cosa simple? Pues todo el mundo quiere una dona, todo el mundo quiere una fresa, todo el mundo tiene sed de la buena y de la mala. La verdad es que todo el mundo se ha ido muy sorprendido porque no esperaban el talento de Mauricio, ¿sabes? El talento en cuanto a temas de pintura. Creo que esa faceta como está tan desconocida, de alguna manera hoy a todo el mundo lo dejó súper apantallado. Yo estoy muy contenta porque bueno, hoy lo que yo les comentaba, creo que él les enseñó que hay que invertirle bien a tu desarrollo y a tu educación para que puedas crear grandes cosas. Para mí es muy emocionante abrir esta exposición porque la primera vez que vine a esta ciudad yo vi este espacio. Se convocó en el 84 a un concurso que convocó el gobierno del Estado de Veracruz en ese entonces sobre Veracruz y Jalapé, etc. Además, se convocó a todos los pintores mexicanos y entonces yo tenía 24 años y participé y hice algunas obras y demás. Decidí meterlas al concurso, por supuesto lo gané. Pero vine a la exposición que se arregló en este mismo lugar y me encontré con los mismos de siempre, que eran los que les gustaban, a los críticos en aquel entonces y le arregló mucho con él. Pero siempre me quedé con la ilusión de poder ocupar este lugar y yo lo estoy cumpliendo después de 35 años. Tuvo que esperar a que se me cayera el cabello para lograrlo, pero aquí estoy. Muchísimas gracias. Veo que hay una muy bonita convocatoria, estoy muy emocionado y no sé ni qué decir. Me preguntaban hace rato que si hay o el actor que pintaba y digo que no, que más veas al revés, porque efectivamente es una etapa bastante desconocida de lo que yo hago, entonces no soy un actor que pinta al revés, soy un pintor que actúa. Y realmente la actuación y todo lo demás es mi hobby. Esto es mi vida. Muchísimas gracias. Reconociendo todas las voces.